En el encuentro anterior yo te había hablado acerca de la presencia de Dios y creo que muchos pudieron sentir la verdadera presencia de Dios y espero que sigas buscando y experimentando esa experiencia inexplicable que solamente aquellos que han sido perdonados por Dios, que aceptaron a Jesús, pueden vivirla. Pero también dije que tenemos que aprender cómo aprender a hablarle a Dios y a oír a Dios. ¿Saben? La parte de hablar es la más fácil. Nosotros hablamos mucho aquí en la tierra y cuando hay cristianos que saben que Dios los oye, entonces aprenden a hablarle a Dios todo el día y eso es simplemente oración. Hablarle a Dios, esa es la oración. No es una fórmula, no es un tono, no es impostar la voz o la postura, es simplemente hablarle al papá del cielo. Por eso hablamos días atrás de los secretos del Padre Nuestro, por ejemplo. Entonces no se trata de decir siempre lo mismo, se trata de hablarle al papá, al papá del cielo. Ahora, el tema es cómo oír la voz de Dios. Cuando estamos en oración, muchas veces venimos con la idea de que me pongo de rodillas, suelto todo lo que tengo, he hecho mis cargas, hago mis peticiones, le paso mi lista, tipo de supermercado, me faltó esto, hay que pagar esto, ayúdame con esto, Dios mío, estoy enojado por tal cosa, estoy triste por esto otro, amén. Y me paré y me fui. Así, Dios nos enseña que Él nos quiere hablar. Y el momento de oración es uno de los más especiales para oír la voz de Dios. Yo te propongo que a tu tiempo de oración le agregues algo nuevo, que es, estás con Dios, estás arrodillado, le hablas, o puedes estar orando parado en un colectivo, manejando, agarrado del pasamano de un colectivo, o como sea, se puede hablar con Dios. Pero te animo a que busques ese ratito quieto, tranquilo, en el baño de tu oficina, o en tu dormitorio, o en donde sea. Un ratito quieto, hablo con Dios parado, acostado, o de rodillas, y le digo, Señor, esto necesito, esto me pasa, esto sucede. Pero después decile, Dios mío, no me quiero ir hasta que no experimente tu presencia. Ponga música suave, si quiere, y si no, en el silencio total, dígale, aquí estoy. Y guarde silencio, y manténgase en silencio. Y si no pasa nada, siga en silencio. Algo va a pasar. A veces sentirás solo una brisa, y Dios te dirá, hijo, estuve aquí. Otras veces, simplemente el amor de Dios te envolverá de tal manera que vas a empezar a llorar de alegría, de gozo, y no vas a saber por qué. Y te vas a dar cuenta en lo más íntimo que tuviste un encuentro con el amor de Dios. Otras veces, en ese momento de expectativa de tu oración, sentirás que Dios te dice, vine a darte fuerzas. Y vas a sentir que algo pasa. Él está ahí, está contigo. Y Él dice, yo con Dios derrotaré gigantes. Con Dios voy a vencer todas mis guerras. Es cuando estás en la presencia de Dios, sentís que la fuerza de Dios te sostiene y te levanta a un extremo que no podés parar. Entonces, cada una de esas experiencias son una manifestación de la presencia de Dios. Pero atento, porque en ese momento y en esos momentos va a venir una voz de Dios. A veces es simplemente un no tengas miedo. Otras veces es, seguí adelante porque Dios te dio fuerzas. Y otras veces van a ser cosas cada vez más complejas, más claras, más entendibles. Y si aprendés a desarrollar una disciplina de encontrarte periódicamente con Dios, Dios te va a empezar a hablar en cualquier momento. Vas a ir a hacer una compra y Dios te va a decir, no, ese no, aquello. Vas a, estás por invitar a alguien a que Dios te dice, no, no lo hagas. Y después descubrís al ratito que Dios tenía razón. Y empieza una relación con Dios de amistad increíble. Vos le hablás y Él te habla. Eso parece inalcanzable, pero es algo que cada cristiano que ame acercarse a Dios y que pague ese precio de tomar tiempo real y en quietud con Dios lo puede vivir. Dios tiene muchas cosas lindas para decirte. Dios tiene cosas para enseñarte. Y Dios quiere oír todo lo que tengas para Él. Así que empezá a afinar tu oído espiritual. Dios no te va a hablar en forma audible, aunque sí lo hizo en la Biblia y conozco casos de personas que Dios le habló en forma audible. Dios tiene que recurrir a eso cuando no tenemos nuestro oído espiritual fino para poder escuchar cuando Dios nos habla desde adentro. Parece que fuera nuestro pensamiento, pero es Dios. Y cuanto más lo hagas, más claro vas a tener cuándo sos vos y cuándo es Dios. Que Dios te bendiga.